16. ¿Estos pésimos datos del paro eran lo esperado para el Gobierno o son peores de lo previsto? ¿Habrá otra reacción del Gobierno para dar respuesta a estas cifras de desempleo? En una situación como esta es muy difícil hacer previsiones, pero dado el nivel de destrucción, digamos, de parálisis de actividad económica, a mí no me parece sorprendente en ningún caso el nivel de ERTE. Lo que ocurre en España, y eso es quizá más sorprendente, es el nivel de destrucción de empleo y de empleo temporal que se produce siempre que hay alguna perturbación económica muy fuerte. Ya ocurrió la crisis anterior. Eso, que no porque no nos sorprenda, no deja de ser algo verdaderamente que había que intentar evitar y que no habla bien del funcionamiento de nuestro mercado de trabajo. Sí, yo por sumar, lo que señala el ministro Escribá es que, fíjense, antes de la crisis del COVID-19, bebíamos de unas fuentes que delataban al mercado laboral español por dos pésimos datos. Y es que éramos los campeones de temporalidad en Europa y, obviamente, ligados a la precariedad y a la parcialidad. Lo que dice el ministro Escribá es que se evidencia en esta crisis, como en todas las crisis, que son los sectores más asolados, lo que indica también que las políticas de rentas que estamos propiciando están intentando amortiguar socialmente este problema estructural del mercado de trabajo español. Esta es la clave. Piensen en contratos a tiempo parcial del artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, que ahí sí que hay muchas mujeres, pues, obviamente, seguramente están cayendo de manera sustancial. Por tanto, esta es la característica que tiene el mercado de trabajo y que, cuando retomemos una situación de ordinariedad, hemos de solventar. Y sobre otro aspecto de la pregunta, hay que indicar que esta es una crisis que tiene una gran volatilidad y que cambia en el tiempo y que requiere de una agilidad de respuesta por parte de los poderes públicos y del Gobierno que se está demostrando día a día. En ese sentido, yo creo que la contestación a la pregunta es vamos a estar con la máxima tensión para que nadie se quede atrás que pueda haberse afectado por la crisis.